Yo nací en el corralito en la tierra es más bacana ay si se llama cartagena la tierra es más bacana Castacho, 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 o o o o o o Me Comele Ljempe Tiki, que comience la leteja Es la leteja, la leteja, la leteja, la leteja, la leteja, la o alma a helt 我是 yo me crie Like laommt serie de la tierra donde pego papo man como lo hice año ya estaba en el pacapaso enredado bien pegao por toda la casa en los tiempo el aleteo cuando hacían rumba sana baile de pico todos los fines de semana comiendo pescado con yuca en el mercado de que tengo en memoria cartacana yo te amo La bolsita de agua, la maicena y busca pie Primero fuimos todos así, pero después queda pie Ah, sé que culo eso, pero la gente la vacila Si no hay boca grande, nos vamos pa' la boquilla Zumba, va, toma, apague la rumba Zumba, no te toma, apague la rumba Zumba, no te toma, apague la rumba Venga con aleteo, te tumbamos la peluca Chugatá, 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 chugatá Chugatá, 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 chugatá Chugatá, chugatá, chugatá Chugatá, chugatá, chugatá